Muy buenas tardes, cordiales saludos desde el Narancon. Ahí están viendo a Iñaki Gastón y Tony Rominger, el líder de la clasificación general. En estos instantes, estos dos corredores del Clasca, Hastur, son cabeza de carrera al paso por Mieres, 27 kilómetros, para la conclusión. Todavía en el descenso de la cobertoria se cayó Alex Zulem y en la última referencia tomada transitaba con dos minutos de retraso sobre el líder de la clasificación general. El trabajo que están haciendo Iñaki Gastón es auténticamente sensacional. Se han jugado la vida en el descenso tanto Gastón como Rominger. Este es el segundo grupo que transita a un minuto. Son cuatro corredores del conjunto Amaya y uno del Vanesto, Pedro Delgado, con ellos Vicente Aparicio, Jesús Montoya, Laudelino Cubino y Oliverio Rinto. Desgraciadamente, le tienden a sufrir una caída que está haciendo variar de alguna forma el desarrollo de la vuelta. Atención, Juan Carlos Rivera, porque en la parte delantera se veía solo Tony Rominger, ¿no, Carlos Daniel? Así es, efectivamente, Iñaki Gastón ha dado por concluido su trabajo en el llano, ha tirado fortísimo del corredor Tony Rominger. Era bastante evidente que probablemente cuando iniciara el puerto no iba a poder mantener ese ritmo, pero vamos. Momentos en la ascensión al padrón. En primera posición Tony Rominger, un poquito descolgado, a punto de ser neutralizado por este grupo en el que está tirando Lale Cubino. Se encuentra Iñaki Gastón, a continuación Cubino, Montoya, Delgado y Rincón, ahí lo están viendo. Y por detrás el grupo del líder, el grupo de Alex Zulem, en el que han encontrado el trabajo y la colaboración de muchos de sus compañeros que están realizando un fenomenal trabajo para llevar a ese hombre que lleva el Mayotte Verde, que es el segundo de la clasificación general hacia adelante. Vamos. Tenemos a Alex Zule tirando su compañero de equipo, Eric Breukin, un minuto lleva perdido este hombre que en la general se encuentra tan solo a 33 segundos y que de llegar así al final de la etapa quedaría totalmente fuera de tener alguna posibilidad de triunfar en la Vuelta a España. Está a punto de enlazar el grupo de Zule con el de Montoya Cubino, Rincón, Pedro Delgado. Iñaki Gastón. Sacarle. Quieren ganar la etapa los hombres del clasificación sur. No le va a Gastón y Röbinger con llegar de amarillo. Quieren ganar aquí, como el año pasado lo hizo Javier Mauleón en la prima del Naranjo. Pero Cubino, los Amaya, también quieren ganar. Cubino ya sabe lo que es ver por aquí en la etapa de Vuelta a España. Y la verdad es que es impresionante ver cómo está vibrando la gente, el público que está en la carretera, al darte cuenta de que el propio líder es el que está atacando y el que está marcando el ritmo en esta parte final de la etapa que transcurre toda ella por terreno asturiano. Es que es el jefe de filas del clasificación sur, que es el equipo de Asturias. Y aquí en la meta, cuando la gente se enteraba también de que Tony Röbinger había atacado, atención, fíjense cómo tiene que tomar la curva. Casi se ha salido de esa curva. 51 segundos. La ventaja que sigue manteniendo Röbinger con respecto al grupo en el que ahora están ya todos, los corredores de la once y también los hombres de la malla. La situación de carrera, por tanto, está bastante más clara después de esos muchísimos cortes que se produjeron en el descenso de la cobertoria. Y ahora ya, pues la situación está clara. Röbinger por delante, el líder lanzando el ataque y por detrás defendiéndose como pueden los hombres de la once con Alex Zule recuperado ya de la caída sufrida hace unos kilómetros. 20 kilómetros para el final. Sí, sí, la verdad es que está diluviando en estos momentos. Están empezando a formar charcos y ríadas de agua en las curvas. Así que, pues, todos los corredores van a tener que ir con mucho cuidado porque otra caída ya tan cerca de meta aún sería mucho más peligroso. Iniciando el ascenso al alto de la manzanera, alrededor de 16 kilómetros y medio para la conclusión de la etapa, encabeza Tony Röbinger, este hombre, líder de la clasificación general. Y después, alrededor de 50 segundos más tarde, un grupo con los hombres de la once trabajando para Alex Zule, en el que se encuentran también integrados el resto de los primeros de la general, ahí con Zule, San, Dubino, Rincón, Montoya, Delgado, todos los hombres importantes que quedan en la Vuelta de Ciclista a España en 1993. La 29 etapa de la Vuelta de Ciclista a España, encabeza siempre Tony Röbinger, ahora ha cedido algo en su ventaja con respecto al grupo de Alex Zule, son solo 40 segundos aproximadamente en estos momentos la ventaja de Röbinger con respecto al grupo en el que está tirando Johan Bruynell, está haciendo el gasto para el equipo de la once, el corredor belga del conjunto que dirige Manolo Zain, de momento Zule todavía tiene un compañero que le consigue llevar hacia adelante. Sí, ahora en estos momentos no puedo ver el desarrollo porque como decís aquí la tensión es altísima, los coches van adelantando, van pasando y efectivamente como tú dices, el desarrollo que estamos viendo en estos momentos, sí, 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 yo creo que lleva casi todo lo metido, no creas que lleva, no creas que lleva un desarrollo demasiado duro, así pues efectivamente, esta rampa final se le está haciendo muy dura a Tony Röbinger. Sí, se le está haciendo con un auténtico calvario, Alex Zule. Pues vamos a ver si Tony Röbinger es capaz de mantener esa ventaja de 46 segundos que está manteniendo desde la ascensión del alto del padrón, está manteniendo realmente la distancia que le separa con respecto a sus perseguidores. Este no lee, este sí lee, este tampoco lee, este sí que lee, este no lee. Este no lee, este sí que lee, si no quiere ser como estos, lee. Las caras de los corredores son todo un poema, reflejan lo que están sufriendo a lo largo de la etapa de hoy. Si lo recuerdan, a 12 kilómetros al final, cabeza de carrera Tony Röbinger, ahí le tienen con una ventaja en la última referencia tomada de 46 segundos con respecto al grupo de Alex Zule. Y aquí en la cima del Naranjo, además de la lluvia que ahora cae con bastante fuerza, también está cayendo la niebla y poquito a poco casi no se ve ni a 50 metros del lugar donde nos encontramos. Dificultades añadidas para los corredores y también para los medios informativos en su afán de hacer llegar a todos ustedes estos kilómetros finales de esta etapa de la Vuelta Ciclista España. Estamos pasando por Oviedo, Tony Röbinger, el corredor del Clash Cajas Tour, líder de la clasificación general, en cabeza de carrera con una ventaja de aproximadamente 40 segundos con respecto a este grupo en el que son los hombres de la ONCE los encargados fundamentalmente de la persecución. Grupo que está compuesto por Jesús Montoya, Eric Röbinger, Johan Bruyne, Alex Zule, Olivero Rincón, Fernando Escartín, Laudelino Cubino, Pedro Delgado, José Luis de Santos y Enrico Zaina. El error, el despiste que ha sufrido Fernando Escartín, algo auténticamente curioso y nuestra moto también, claro, porque está junto a él y los dos se han metido por la parte posterior del público. Justo precisamente en el momento en que Tony Röbinger va a iniciar la ascensión al alto del naranjo. Ya se lo decía Juan Fernández, a él y a todos nosotros cuando lo escuchábamos, no te van a quitar casi nada en el descenso y en el terreno cuesta arriba puedes mantener, incluso superar tu ventaja. Duller que asume la responsabilidad de ser el que va por Tony Röbinger. Ya se ha quedado sin compañeros el corredor de la ONCE y es ahora el mismo el que se ha puesto en cabeza para marcar el ritmo de caza. Así es, efectivamente, volvemos a estar con Juan Fernández, el director del CLAS, 45 segundos y Soles ha quedado ya solo, ahora ya es una lucha uno contra uno. Bueno, es importante, ¿no?, mantener esa diferencia, ¿no? La ventaja de Tony es que es un corredor que sabe dosificarse perfectamente, sabe regular, para continuar en la misma marcha, la misma velocidad, prácticamente durante toda la escapada, esa es su gran virtud, atrás evidentemente, mientras el terreno ha sido más favorable y tú le ha quitado con compañeros, le han ido restando un poquito más tiempo, pero ahora yo tengo la confianza de que él pueda mantener entre 30, 40 o 25 segundos, pero tengo la confianza de que pueda llegar. ¿Y con ese tiempo se sentencia la Vuelta a España? En torno a 30 segundos, pienso que sí, debe de ser que sí, normalmente sería que sí. ¡Vale, Juan! Un alescula decidido, valiente, que ha salido corriendo después de que lo han dejado sus compañeros con todas las fuerzas que le quedaban, que está poniendo en fila a los corredores que todavía marchan con él, cada vez menos, solamente aparecen ahí ahora ya Pedro Delgado, Laudelino Cubino, Jesús Montoya, José Luis de Santo y Oliverio Rincón. Son los corredores, ahí les tienen, cerrando José Luis de Santo, Montoya, Delgado, Rincón y Cubino. Son los hombres que se van a encontrar dentro de unos instantes con los ataques que le van a llover por todos los sitios, porque aunque nadie pase ahora a dar relevos, nadie tiene la obligación de perseguir a Röminger, nada más que él, todos o casi todos los que van ahí tendrán la sensación de que podrán ganar esta etapa. Carlos D'Andrés. ¿Cómo está vibrando el público nuevamente al darse cuenta de que Toni está manteniendo esa ventaja? Tres kilómetros ahora para el final, para el corredor cabeza de carrera. También Manolo Saiz por medio del mecánico. Faustino está dando instrucciones a Alex Tuller. El movimiento de directores que es incesante en esta carrera y la situación de la misma, recuerden, con Röminger a menos de tres kilómetros para el final, en la cabeza de la prueba con 45 segundos, en la última referencia tomada, con respecto a su perseguidor más relevante, Alex Tuller, el segundo clasificador de la general, con el que se está peleando de forma definitiva, deportivamente hablando, para ver quién es el vencedor final de esta vuelta. Curva a la derecha y entramos en la parte más dura del recorrido. Fíjense cómo está la carretera de público, a pesar de la lluvia y de las condiciones climatológicas súper molestas a lo largo de toda la jornada. Röminger es el líder del equipo Clasca-Hastur, que es el equipo de Asturias, y está subiendo ya los dos kilómetros casi finales de esta decimonovena etapa de la Vuelta a España. Tuller que se defiende extraordinariamente bien. Va a ser importantísima, yo diría que ya casi casi decisiva la ventaja que va a sacar Tony Röminger, que está subiendo en medio del delirio del público. Y aquí nadie le ataca a Azule. Por otra parte, nadie busca marchar por Tony Röminger, porque me parece que las piernas están muy justas, que todos están al límite de sus posibilidades y que nadie tiene la seguridad de que pueda intentar marchar por Tony Röminger. Se ha quedado José Luis de Santos, ahí solo figuran ya los tres hombres de la malla, Rincón Montella y Cubino, junto con Pedro Delgado y el estilo que marcha por delante. Vamos a ver si hay reacción, movimiento en este grupo de cinco que persigue a 40 segundos al hombre que es cabeza de carrera y líder de la clasificación general, Tony Röminger, que está haciendo vibrar, como hace mucho tiempo no pasaba, a la gente que se agolpa en la carretera para ver el paso de esta etapa de la Vuelta a Ciclista. Tony Röminger, que va a ganar la tercera etapa de la Ronda Española y que va casi casi a sentenciar la victoria final en la Vuelta a Carlos Andrés. Y acaba de pasar ya dos kilómetros para el final de la etapa. Recuerden también una caída que se produjo pues hace casi ya dos semanas en el paseo de la Castellana de Madrid, en la que algunos corredores se vieron perjudicados, como pueden ser los casos de Rincón y Montoya, dentro del grupo del equipo Amaya y otros corredores como los integrantes del Clasca, Jastur y la ONCE, unieron sus fuerzas para sacar casi minuto y medio de ventaja a los hombres que se vieron perjudicados por la caída. Por lo tanto el ciclismo es así, no perdona, y aunque sea una actitud tal vez no demasiado deportiva, aquella de la Castellana hoy era otra cosa porque era el descenso peligroso de un puerto en el que cada uno arriesga todo lo que puede y quiere. Y en esta ocasión las cosas le salieron bien a Rominger porque Alex Zule, en el riesgo que corría, tuvo la peor suerte y se vino al suelo. Tony Rominger es cabeza de carrera, el hombre que viste el maillote amarillo del líder de la general y el segundo, Alex Zule, está poniendo todo el empeño en que le saque la menor ventaja posible, Carlos Andrés. Y está tan solo ya 100 metros en la pancarta del último kilómetro. Así pues, últimos mil metros ya para Tony Rominger. En esta zona fue donde precisamente Tony Rominger lanzó su ataque el año pasado que le valió concluir en la tercera posición de la etapa de la Vuelta 92. Fíjense el trabajo que está haciendo Zule, es auténticamente impresionante. Está descolgando de rueda corredores considerados auténticamente como escaladores. Yo ya lo he repetido varias veces a lo largo de esta Vuelta Ciclista, creo que aquí ha nacido un magnífico para ver, atención porque Cubino está haciendo lo que tenía que hacer, lo que estaba escrito que iba a realizar el corredor de Béjar y cuando falta un kilómetro... 40 segundos. 40 segundos, es la diferencia de Rominger con respecto a Lale Cubino que ha salido de ahí disparado pero que naturalmente no va a tener tiempo, le falta terreno para poder llegar hasta Tony Rominger. Lo único que quería ganar esta etapa era de los cuatro hombres importantes de la malla, Rincón, Montoya y Mauri ya han conseguido victoria y a él le faltaba y el de Béjar que está fino en esta Vuelta tenía hoy pensada que esa era su gran oportunidad y así habría sido si no hubiera sucedido lo que pasó en el descenso de la cobertoria y desde entonces no hubiera lanzado Tony Rominger, no hubiera lanzado el Klaas porque tuvo primero la colaboración de Iñaki Gastón, este ataque para minar la fortaleza del segundo clasificado de la general, Alex Sule. Ha lanzado la Udelino Cubino su ataque justo en el mismo lugar que lo hizo el año pasado, Tony Rominger que continúa al frente de la carrera a punto de afrontar ya la última curva para llegar a la recta final por detrás, se quedan descolgados Delgado y Montoya entre el delirio del público, observen que gentío ya ha dado cita en el alto del Naranjo, yo creo que nunca había visto tanta gente en las cunetas para presenciar una etapa de la Vuelta a España, incluso le diría que salvo al Perú, pues casi casi no ha habido tanto público en una etapa. La verdad es que por descontado se recuerda cualquiera de las jornadas gloriosas del Tour de Francia, la cantidad de gente que hay presenciando hoy la subida al Naranjo en Oviedo. Cubino que ha partido detrás de Rominger, pero creo que no va a tener tiempo suficiente para poder neutralizar esos 40 segundos de ventaja que tenía Rominger con respecto a él, sería auténticamente impensado que tuviera su poderoso, a pesar de que Cubino sube bien, está subiendo muy fino, pero en cualquier caso la ventaja de Rominger va a ser suficiente para adjudicarse su tercera victoria en la Vuelta a Ciclista a España. Quería con Fernández que el Club Cacastur consiguiera ganar en Nasturias una de las jornadas que la Vuelta ha pasado por aquí y lo va a conseguir además con el líder de la clasificación general, Tony Rominger, que se alegra con su tercera victoria en esta Vuelta a Ciclista. Cubino ya cubriendo los últimos kilómetros de la etapa a 35 segundos. Y cada segundo que cae es un paso adelante en las aspiraciones de Tony Rominger, ahí está Alex Zule, 44 segundos, 44 segundos. Se ha arropado por todos sus compañeros. Tiene la clasificación de la etapa, 35 segundos de ventaja de Rominger a Cubino, 44 a Zule Rincón, 54 a Jesús Montoya.